Eliminatorias Qatar 2022, partido Colombia-Chile. A los 19 minutos y luego de que un jugador amarillo entre al área, un defensor de rojo sin jugar el balón comete una zancadilla imprudente que lo hace caer. El árbitro, bien ubicado, observa la acción y sanciona tiro penal. El VAR analiza la jugada con distintos ángulos y velocidades para confirmar la decisión de campo. Tiro penal. A continuación, los audios y videos VAR. Andrés, hace todo el procedimiento que vamos a chequear en el procedimiento penal. Hace procedimiento normal. Program. No, la mini no alcanzará. Al contrario. Program. Program. De la oposta baja. Perfecto, Ari. Ahí. Vale, papá. Más atrás, más atrás. Hay tiempo, hay tiempo. Ok. Otra cámara. Otra cámara. A tres, lo voy. Ahí. ¿Qué me dijiste, Gustavo? Hace procedimiento normal que estamos chequeando el penal. Gustavo. Bye. Vamos a ver que no sirve para acá, Andrés. Llamalo ahí. Para mí. Segui. El jugador. Para vos no hay contacto. Dice que a pala lo toca. Él dice pie con pie. Pie con pie. Yo vi pie con pie. Quien busca contacto fue el colombiano. Claudio, Claudio. Tienes otra cámara. Tienes otra cámara. Ya te esperes. Para mí lo toca abajo, Paulo. Un chame. Volta. Trae como esto, ¿no? Volta. Hasta que no vuelve el balón lo coge en el balón. Volta a pie. Y él bate. Otra cámara. Sí. Ah, hoy no, hoy no. Acá. Bye. Ahí no le pegan en pie. Tenemos la evidencia clara de que pegan en pie o que no le pegan en pie. Seguimos. Ah, para mí no toca. Está revisando igual. Afuera, afuera. Él va a dar pasada. Ten un jugador. Seguimos. Andrés, hace escrito de chequeo. ¿Con cuál vamos, profesor? ¿Qué cámaras? Llamo ahí de nuevo. Esta. Esta. Hace escrito de chequeo. Ahí. Hace el gesto. El gesto. Perdón, perdón. Ahí va. Seguí. Tranquilo. Ahí le pegan en la punta del pie. Él dice pie con pie. Si me hablas acá, me dejaste. Para mí está bien. Puedes seguir, Andrés. Puedes seguir. Ahí toque. Confirmo. Perfí. Perfecto. Sí. ¿Por qué? Ya está. Está confirmado. Ando. Ando. Está confirmado. Ahí.